Dicen de vosotros que formáis un pack imbatible en lo grande y lo menudo. Por méritos propios, ocupáis ese lugar reservado a quienes a su tiempo se adelantan. ¡Sí, señor! ¡Te mazo! Bien. Alegres, directos y sensibles, los Javis, reyes del plató, talento, provocación, éxito y moda. Ven a mis brazos. BSO, la banda sonora original de tu vida con Emilio Aragón.